Partido Socialista y Podemos acuerdan una agenda contra el Partido Popular, pero se traban precisamente en el tema que nos ocupa en gran parte de nuestro programa. En Cataluña, ambos grupos deciden crear lo que han denominado Mesa de Colaboración Parlamentaria, apuntando a ciertas iniciativas sociales, pero encontrando dificultad en gestionar, acordar y conciliar las medidas a tomar con respecto a la situación de Cataluña. Partido Socialista y Podemos, por tanto, ya incluso plantean una instancia para lo que antes comentaba Adriana, para reflexionar sobre una reforma de la Constitución. Parece que la semana ha estado centrada desde el punto de vista informativo y en el plano político por los acuerdos, algunos de ellos, no solamente a nivel estatal, entre Partido Socialista y Podemos. Pues bien, vamos a analizarlos, veamos cómo se ha llegado ahí y con qué pretensiones se firma este apretón de manos. A ver, Antonio, de momento te veo sonreír, ¿no? Lo acoges con optimismo. Yo escribí después de las primeras elecciones, las del 20 de noviembre del 2015, creo recordar, que con los votos que había, digo, los votos más que los escaños, y la perspectiva que había para futuro, el Partido Socialista, si quiere alcanzar el gobierno, está condenado a entenderse con los demás de la izquierda, con Podemos. Entonces, el hecho que con la llegada de Pedro Sánchez, después de la gestora que dio el gobierno al PP, haya empezado a iniciarse ese contacto y esos acuerdos, y hayan formado una mesa en el Congreso para hablar, y para hablar de futuro, y para acordar cuestiones que políticamente se pueden llevar a cabo, claramente, ya al PP le han ganado varias en el Congreso, varias votaciones, y que en las comunidades, pues como Castilla-La Mancha, se hayan producido acuerdos para sacar unos presupuestos adelante entre Podemos y el Partido Socialista, me parece que es el teatro de operaciones normal, normal, en la situación que se encuentran estos dos partidos de cara al futuro. A mí me parece lo lógico, otra cosa es que pueda estar de acuerdo en los detalles o no de lo que ahí se trate. Bien, de momento vamos a centrarnos en ese pacto a nivel nacional, en esa reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, después ya analizaremos el caso concreto de Castilla-La Mancha. Fernando, ¿qué opinión te merece? En principio, ¿lo consideras... bueno? Yo creo que ni bueno ni malo, entra dentro, o debería entrar dentro de la normalidad. En su momento, Podemos es un partido que crece fundamentalmente gracias al elector socialista, al votante socialista, y por tanto, la mayoría de los votantes de Podemos lo fueron previamente del Partido Socialista. Es normal que el Partido Socialista trate de entenderse con una organización que está a la izquierda y que concita el apoyo de los que fueron antes sus votantes. Pero evidentemente tiene un límite, y ese límite, yo que se pueden coincidir en muchos elementos de carácter social, y seguramente otros partidos también considerarían esos elementos de políticas sociales como para sumarse a ellos, pero hay otros elementos que evidentemente van a ser de clara discrepancia. El tema catalán fue el que de alguna manera impidió que se negociase la candidatura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Bueno, el Partido Socialista, la dirección federal del Partido Socialista, le dijo a Pedro Sánchez el límite para pactar con Podemos está en Cataluña, en el referéndum catalán. Esa es la línea roja que no se puede pasar. Según Pedro Sánchez, el límite estaba en pactar con Podemos, algo que negó por activo y por pasiva. La resolución del Comité Federal de Diciembre señala lo que yo he dicho, no señala lo otro. El límite lo puso Pablo Iglesias, cuando salió y se autoerigió como vicepresidente del gobierno, sin consultarle ni a Dios ni al diablo. Ese límite lo puso él. Pero seguramente si no hubiese actuado de forma teatral, a lo mejor hubiera sido factible llegar a otro tipo de acuerdos, pero su estrategia iba por ahí, era por romper, convocar unas nuevas elecciones y producir el sorpaso. Yo creo que al final Pablo Iglesias se ha dado cuenta de que han tocado techo, de que Podemos no crece más, pensaban que iba a crecer mucho más, que iba a dar el sorpaso y que iba a ser el partido hegemónico de la izquierda, y eso no se ha producido. Y que por tanto se hace más factible el tratar de llegar a acuerdos con el Partido Socialista para poder presentar una alternativa de izquierda. ¿Recordáis que la semana pasada precisamente analizábamos una encuesta cuya conclusión más reseñable era la gran pérdida de apoyos que según estimación de voto podría llegar a tener Podemos en unas supuestas elecciones a día de hoy? ¿Quizás están preocupando esos datos a Podemos de cara a flexibilizar sus exigencias ante planteamientos de acuerdo? Evidentemente yo creo que le tiene que influir, pero es que además la postura que está manteniendo Pablo Iglesias ahora era la que Errejón mantenía cuando las primeras elecciones, que era una postura de acercamiento al PSOE, en más, Errejón mantenía aquello de apoyemos un gobierno entre PSOE y Ciudadanos que posibilite que Rajoy salga afuera aunque nosotros no estemos dentro. Bueno, es una postura mucho más transversal y el problema de Pablo Iglesias es que su postura ha sido menos transversal, su postura era más intransigente, era de comerse al PSOE y suplantar al PSOE, esa era la postura y no era tan transversal como la de Errejón que fue la que salió perdiendo en Vistalegre. Yo con matices entiendo lo que dice Fernando, pero en aquella negociación Pablo Iglesias pretendía lo que pretende el Podemos de Castilla-La Mancha, que era estar en el gobierno. A Pablo Iglesias o a Podemos Pedro Sánchez le pide los votos pero no le garantiza estar en el gobierno. Yo creo que si Pedro Sánchez hubiera tenido con Pablo Iglesias la misma postura que en Castilla-La Mancha se tiene dejando a Podemos en el gobierno para acordar unos presupuestos, yo creo que aquel acuerdo hubiera sido posible. Cuando no les dan nada es cuando se niegan. No, cuando no les dan nada. Es decir, aquí hubo una escenificación teatral muy clara. Yo soy vicepresidente del gobierno, además, y me proclamo yo mientras el candidato socialista está hablando con el rey, que ni siquiera la ha designado, yo me autoproclamo como vicepresidente y estos que están aquí detrás son mis ministros. Y luego cuando salga este señor de ver al rey, se lo digo. Hombre, mira usted, eso no puede ser. Tú sabes que una cosa es la teatralización de Pablo Iglesias y otra las propuestas en la mesa de negociación entre PSOE y Podemos en aquel momento. Te digo que se equivocó de cabo a rabo y si no se equivocó es porque intencionadamente lo hizo para romper. Bueno, eso ya es una suposición. Pero es que esa teatralización es el peligro. Y eso no se ha producido aquí. Y es precisamente lo que no llevó al Partido Socialista al gobierno. Porque fue un susto terrible, me imagino, en las filas del Partido Socialista. Bueno, decimos, como decía Fernando, esta gente es la que nos roba a nosotros los votos, por así decirlo, de manera sencilla, nos roba los votos. Y para no vernos absorbidos habrá que negociar ciertas cosas en las que estemos de acuerdo. Eso está claro. Pero de ahí a que me vengas a decir que quiero el CNI, que quiero la vicepresidencia, que aquí me pones a la ministra no sé qué. Pero bueno, claro, con esas pautas es imposible llegar a un acuerdo. Y yo creo que cuando veo estas imágenes ahora, tengo una especie de déjà vu, como si estuvieran poniendo reposiciones hace unos meses, y sin un fin. Bueno, propongo una reforma constitucional, lo de Cataluña seguimos lo mismo, ninguno hace ninguna propuesta nueva. Bueno, decimos del inmovilismo del Partido Popular, pero del Partido Socialista... En lo de Cataluña, fíjate, Podemos, bueno, primero, Podemos ha roto en dos. Es decir, aquello que era Barcelona en común, y Podemos ya no es lo mismo. Como voy a decir... Eso siempre sabemos que han sido repúsculos, ya para Madrid ni te cuentas. Bueno, pero ya no es lo mismo. Claro, el problema de Podemos es con quién pactas y cómo pactas y qué garantía de estabilidad te da. Exacto. Pero además, primero, y luego salen diciendo, bueno, que les parece bien la movilización para el 1 de octubre, pero que no están de acuerdo con ella porque resulta que no es legal, pero si la gente se moviliza para votar, que vote. Bueno, vamos a ver, aclárate, eh. Es decir, lo que no se puede estar es con unos y con los contrarios, pero yo considero que no es legal, pero si la gente va a votar, que vote. Y si la gente decide quedarse en casa, es su decisión y no vota. Bueno, vamos a ver, como partido político me parece un incongruente absoluto. Es decir, o estás a favor o estás en contra o te tienes que postular. Lo que no puede ser es que, no sé. A la hora de proponer políticas, que imagínate si estuvieran en el gobierno y tuvieran que llevarlas a cabo. No, no, y sobre todo una cosa que muchas veces comparamos, y las comparaciones son odiosas, no es lo mismo el trabajo político que se hace a nivel de autonómico o a nivel local, donde, es cierto, el PSOE está apoyando muchos gobiernos de Podemos sin estar dentro, como el de Madrid, lo está apoyando parlamentariamente, pero sin entrar dentro, porque las competencias que se tienen en unos niveles y otros, pues están limitadas, pero cuando vas a las competencias del Estado, pues entre otras cosas está precisamente el ver la relación con las comunidades autónomas y la relación con Europa y el tema de la hacienda del Estado, es decir, los temas son de mucha más envergadura a la hora de encontrar lugares de encuentro. ¿Que se puede encontrar lugares de encuentro? Claro que se pueden hacer, pero luego hay líneas muy complicadas de traspasar y una muy complicada, evidentemente, es el tema catalán. El tema catalán, es decir, si el PSOE apoyase un referéndum en Cataluña, desde la dirección, cosa que afortunadamente Pedro Sánchez ha dicho que no lo apoya, si lo apoyase, saltaría por los aires, saltaría por los aires. Bueno, de momento Ciudadanos ha sido absolutamente rotundo, sí se mantiene, es un grupo que se ha mostrado firme en la cuestión nacional y en el caso concreto de Cataluña siempre, y nuevamente se niega a pactar cualquier reforma constitucional en pro de facilitar la independencia de Cataluña. Dicho lo cual, hay dos matizaciones, y es que hay gobiernos que responden con mucha ambigüedad, por supuesto, ante determinadas cosas, pero vamos, proponer políticas, creo que sería la primera, si propusieran alguna, porque en este caso no hemos asistido a ninguna propuesta concreta de medida ni política ni legal por parte de Podemos, eso por un lado. Y segundo, prometer cosas irrealizables, cuando se sabe que jamás se va a tener que dar cuenta de ellas, porque ni siquiera se puede aspirar a estar en posición, es muy fácil. Cuando uno ya está en condiciones de tener que cumplir, se plantea y se tiene mucha más precaución sobre lo que se promete. Bueno, yo creo que lo que parecía una alianza, o lo que pretendía seguramente el lobo con piel, o la oveja con piel de, ¿cómo era? El lobo con piel de cordero, pero se le ve la patita, que es el señor de Podemos, el líder de Podemos, lo que pretendía, que era una alianza parlamentaria con el Partido Socialista, va a quedar como mucho desdibujado en una reconciliación para comunicar en el Parlamento de una manera más o menos uniforme. Es decir, recién salidos de la reunión, de acuerdo ese que pactaron entre Partido Socialista y Podemos, se presentó una iniciativa en el Parlamento que la presentó Podemos por su cuenta para arreglar el tema de los becarios, para mejorar la forma de contratar a los becarios en España. No comunicaron absolutamente nada al Partido Socialista. Es decir, vamos a ir juntos, pero ya voy yo por mi cuenta, que ya te enterarás tú por los periódicos. Digamos que le van dando en la cresta continuamente al Partido Socialista por la falta de liderazgo que me parece a mí que sigue teniendo el PSOE. Sobre acuerdos y alianzas, me vais a permitir que ahondemos en algunos de los casos que se están produciendo recientemente y aprovechando la presencia y la información de primera mano de Fernando Mora aquí. Os voy a rogar, compañeros, que me dejéis ahora unos minutitos con él a propósito de lo que nos cuente y comente. Después preguntáis o apuntáis lo que consideréis. A falta de José María tenemos a Fernando. No, en absoluto creo que no tendríamos figura mejor para el tema que vamos a abordar en el programa. Fernando, por un lado, en cuanto al tema de pacto nacional que estamos comentando, nuevamente la discrepancia por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido manifiesta, nuevamente ha vuelto a pronunciarse en contra de la iniciativa de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que es en este sentido una relación irreconciliable, ¿no? Las diferencias son demasiadas. Yo no he visto ahí discrepancia, salvo la que han querido resaltar algunos. Mira, vamos a ver, Pedro Sánchez te ha dicho que le parece bien el acuerdo a la que se ha llegado en Castilla-La Mancha. Sí, no, te hablo ahora del Nacional. Se ha mostrado en contra de esa reunión o de ese, en principio, proyecto de acuerdo entre Sánchez e Iglesias. No ve la conciliación posible. Yo creo que el límite está en lo que he comentado, hay cuestiones a las que se puede llegar de acuerdo, cuestiones que para seguir adelante necesitan el apoyo de otras formaciones políticas, y que por tanto, lo comentamos en una de las últimas ocasiones que estuve aquí, y es con Ciudadanos, Podemos y PSOE, habían conseguido cambiar la ley de RTVE española, y se había sumado el PP, al final, para volver a la ley que hizo Zapaterno en su momento, que hace de la televisión española un organismo de difusión pública mucho más neutral. Bueno, pues así puede suceder en muchas cosas, pero evidentemente los votos PSOE-Podemos no bastan para cambiar las cosas. Hay que negociar con otras fuerzas políticas, eso hay que tenerlo en cuenta. No llegan a tener la suficiente mayoría como para hacerlo. Y yo creo que hay otras fuerzas políticas que están por cambiar cosas. Bueno, pues en ese ámbito habrá que trabajar y tal. ¿Problema de entendimiento con Podemos a nivel nacional? Fundamentalmente, fundamentalmente, el tema catalán. Es decir, Errejón el otro día lo decía... Emiliano ha puesto más líneas rojas, que por cierto, personalmente, comparto absolutamente. Sí, sí. Igual que mis diferencias o falta de entendimiento. Digamos que yo hay muchos pasos que está dando Pedro Sánchez, que no termino de comprender. Igual que ha postulado enunciados que jamás compartiré. Realmente, solemos en este programa estar bastante de acuerdo con la línea que defiende Emiliano. Yo creo que en este caso también. También. Hay más de una, ¿eh? Que sí, que sí. Que es obvio, pero que sobre todo el tema catalán y el problema de las nacionalidades y tal, y la relación interterritorial, y el problema de las haciendas, y el problema de la gestión del Estado. Yo creo que eso está todo correlacionado. Pero el tema catalán, que es el que más nos preocupa, porque de él deriva muchas otras cuestiones, es fundamental. Es fundamental. Y desde luego va a ser muy difícil entenderse, como Podemos decía antes. Errejón, en una entrevista en el país el otro día, venía a hacer una reflexión diciendo que el problema de determinada izquierda en este país es que sigue sin entender que hay que mirar el problema catalán desde una posición de Estado. Y no de partido. Exacto. Bien, por la limitación de tiempo, Fernando, analicemos el caso de Castilla-La Mancha, del cual tú tienes un conocimiento absolutamente directo y pleno, y por tanto podremos entender desde sus fundamentos lo que ha ocurrido. Para eso hay que hacer un poquito de historia, porque todo hay que contextualizarlo muchas veces para conocerlo como se debe. ¿Qué ha ocurrido? Sabemos que la noticia de las últimas semanas o de los últimos días es ese acuerdo entre el Partido Socialista, que representa Emiliano García Page, en la región de Castilla-La Mancha y Podemos, abriendo las puertas del gobierno. Esa es quizá la diferencia del matiz, porque sabemos que a nivel nacional hay muchos apoyos de gobierno entre Partido Socialista y Podemos, pero ciertamente sin formar parte activa, sin ostentar cargo y puesto dentro de los gobiernos que finalmente salen electos. Sin embargo, en Castilla-La Mancha sí se ha producido ese paso adelante por parte de Podemos. ¿A qué se ha debido? ¿Tiene que ver con la aprobación de esos presupuestos, con los cuales se ha mantenido tensión durante mucho tiempo? Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Cualquier gobierno tiene que tener como objetivo facilitar y posibilitar la gobernabilidad en una región, y evidentemente sacar los presupuestos. En una región como Castilla-La Mancha, los presupuestos son fundamentales para poder funcionar. Si no hay presupuestos, difícilmente puedes dar los servicios que los ciudadanos requieren. Con unos presupuestos prorrogados, llegar donde llega. Estos presupuestos posibilitan unos ingresos, de acuerdo con la nueva financiación, de 400 millones de euros. Más con 400 millones de euros, se pueden mejorar muchísimo los servicios a los ciudadanos, y hay muchas acciones de gobierno que había que plantear. Entiendo, perdón, Fernando, que igual que hubo un previo acuerdo sobre esos presupuestos y sobre el techo de gasto, al igual que hubo un acuerdo general de colaboración que posibilitó el gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, entendemos, insisto, que ya habría unas prerrogativas aprobadas y cierta conciliación en cuanto a lo que se iba a hacer. Sin embargo, en el propio acto de aprobación de los presupuestos, Podemos sorprende negando su apoyo a los mismos. ¿Por qué? Y quizá ese ha sido el motivo por el cual Paz ha tenido que abrir esa puerta al gobierno. A mí realmente me gustaría saber por qué retiraron el apoyo sin haberlo anunciado. Porque el acuerdo estaba más que firmado. Pero yo creo que no se trata de mirar atrás. Había un acuerdo previo de gobernabilidad que facilitó la investidura de Emiliano como presidente de Castilla-La Mancha, donde los dos diputados de Podemos votaron a Emiliano para que fuese el presidente de la región. Ese acuerdo está plasmado en un documento que se firmó ante notario, ha salido en las imágenes previas, y ese documento había que ir desarrollándolo. En la puesta en marcha de ese documento ha habido algunos desencuentros, pero es normal en las relaciones entre partidos, cuando no se piensa lo mismo porque son organizaciones diferentes. Hay que negociar los plecos, lo sabemos. Y ahí hubo sus disonancias que ellos manifestaron en el mes de septiembre, diciendo que rompían el acuerdo que se había firmado, no el apoyo al presidente, sino ese acuerdo porque entendían que no se estaba llevando a cabo en la forma y manera que ellos pretendían. No obstante, se llegó a un acuerdo para que se votase el techo de gasto, votaron el techo de gasto para el año 2017. Entonces pensábamos que era un paso previo para llegar a aprobar esos presupuestos de manera amistosa. Evidentemente, porque es donde tienes que poner y fijar el tope de los presupuestos. Se llegó a un acuerdo en los presupuestos del 2017, que además se verbalizó, y la sorpresa fue cuando nos encontramos que luego han dicho que había cosas, había enmiendas que ellos habían presentado a los presupuestos que no se habían incorporado a los presupuestos. Pero bueno, no voy a entrar en esos pormenores. Lo que estaba bien claro es que había que buscar una salida. Y la salida pasaba por sondear todas las opciones posibles. Después de las dificultades y las presiones al presidente para aprobar esos presupuestos, te pregunto de manera absolutamente, Diana, Fernando, como seguramente se están cuestionando nuestros espectadores, ¿es el precio que impuesto Podemos para llegar a apoyar esos presupuestos? Yo creo que no se trata de precios. Yo creo, sinceramente, que es una opción que se pone sobre la mesa, junto con algunas cuestiones más. Su principal cuestión es el plan de garantía social. Un plan de garantía social que ya más o menos estaba asumido en los anteriores presupuestos. Pero, sobre todo, lo que Podemos pide es un cierto control de la aplicación del plan de garantía. ¿Por qué en Castilla-La Mancha sí y en el resto de regiones no? Pues no lo sé. Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo no te puedo decir. Pero a mí no me parece mal que entre Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha. Primero porque el gobierno tiene que buscar estabilidad. Esto lo que posibilita es más estabilidad en el gobierno. Primero, el desarrollo de los presupuestos que se van a aprobar en el mes de agosto. Y además, una estabilidad en lo económico, en lo presupuestario, y en lo político y en lo institucional, hasta el final de la legislatura, prácticamente. Todos tenemos que ese control que ellos anhelan y que han hecho efectivo en la entrada al gobierno, lo que suponga es una dificultad adicional para la gobernabilidad de Emiliano García Page, que es el presidente de Castilla-La Mancha, como ha ocurrido en los presupuestos. Cualquier gobierno de coalición necesita de entendimiento. Y si hay voluntad de entendimiento, si hay voluntad de diálogo, si hay voluntad de comprensión, y cuando hay diálogo, entendimiento y comprensión, tiene que haber cesiones mutuas, evidentemente, para llegar a acuerdos. Y al final... Pero lo que se trata es de que haya unos presupuestos que, gestionados, faciliten los servicios que se prestan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y ese es el objetivo que se ha mirado fundamentalmente. Y a priori, Fernando, Podemos expresa abiertamente que su interés en formar parte del gobierno es tener cierto control sobre algunos asuntos pactados y acordados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los temas que les preocupan? A ellos fundamentalmente les preocupa el plan de garantía social, que es una propuesta que hacen ellos, que además el gobierno había asumido perfectamente, pero lo que ellos dicen es que queremos que de verdad se lleve a cabo y tal, y queremos participar en esa puesta en marcha de algo que consideran que es una iniciativa de ellos. Bueno, entonces, con ese sentido entran en el gobierno. Y luego, evidentemente, ha habido algunos otros temas que se han perfilado y que a lo mejor se hubiesen arreglado de otra manera, pero bueno, no pasa nada, que es el que los profesores interinos y los maestros interinos cobren desde el 1 de septiembre al 31 de agosto, cobren el año entero y no desde hasta el 30 de junio. Y luego había una especie de vacatio y se le renovaba el 1 de septiembre, con lo cual nos igualamos a todo lo que está pasando en el resto de las comunidades autónomas y además a lo que están sentenciando los tribunales de justicia. Algo que también estaba de alguna manera previsto y era la devolución a los funcionarios, a los empleados públicos, de lo que llamó la tasa de Cospedal. Cospedal les bajó el 3% a los empleados públicos y este gobierno, Emiliano, se comprometió a ir recuperando ese 3%, con un 5% para este año, un 1,5% para el año próximo y luego un 0,5% me parece que es de compensación por lo perdido en poder adquisitivo durante este tiempo. Bueno, pues eso era algo que formaba parte del acuerdo con los sindicatos y es una cosa normal. ¿En qué tiene que ceder el presidente Castilla-La Mancha? Lógicamente esos acuerdos, como bien has manifestado, Fernando, va a requerir cesión, diálogo, entendimiento y para eso pues de alguna manera renuncias propias de cualquier consenso. ¿A qué crees que va a tener que renunciar Emiliano García Page para llevar a buen fin este pacto? Yo creo que no tiene por qué renunciar a nada. Es decir, ¿en alguna política concreta existe una discrepancia mayor? Vamos, puede haber discrepancias mayores. Vamos a ver. Hay que entender una cosa. Hay que entender lo que nos traemos entre manos y qué es lo que gestionamos. Una comunidad autónoma no es un Estado, aunque haya comunidades autónomas que se crean Estado. Una comunidad autónoma, sobre todo lo que gestiona, son competencias referidas al desarrollo del Estado del bienestar, que son las que se le han transferido. Es decir, educación, sanidad y bienestar social. Y en eso, en lo básico, seguro que estamos de acuerdo con Podemos y hasta el PP puede estar de acuerdo con la forma y manera con que hay que gestionar. Pues eso nos tranquiliza. Hay que gestionar. Por tanto, yo creo que un gobierno con Podemos, aquí, no es para que nadie se eche al monte, ni piense que esto es Venezuela, como le doy esta mañana al portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es decir, no hay que sacar los pies del tiesto. Yo creo que hay que hacer políticas sensatas, razonables, que la gente entienda, que sepa para qué es, y desde luego, ni esto es Venezuela, ni jamás va a ser Venezuela, ni aquí va a haber mayores problemas. Y el PP, evidentemente, tiene que hacer una oposición razonable, constructiva y razonada. Compañeros, nos vamos a publicidad, si me permitís, y a la vuelta, ya tiempo compartido para que hagáis cualquier comentario sobre todo lo interesante que hemos escuchado. Hasta ahora.